Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¡Vamos, Pablo! ¡Qué soy! ¡Porque ha robado un trozo de mi vida! ¡Es un ladrón! ¡Que me ha robado todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pregúntale! ¡Porque ha robado un trozo de mi vida! ¡Es un ladrón! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Que me ha robado todo! ¡Dale, dale! ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¿Y ahora qué? Ven aquí. ¿Y ahora qué? Yo no te podía dejar, no te podía dejar que te fuera. ¡Gracias!